Antes, Carmina Márquez vendía unos 80 diarios al día en su kiosco. Hoy apenas vende tres o cuatro. Algo que no pasa tan solo porque la gente no tenga dinero. Sencillamente, cada vez hay menos periódicos. La redacción del diario regional Panorama, de más de 100 años de antigüedad, está casi vacía. Todo escasea aquí. Anuncios, empleados y papel. En los últimos años, los problemas se han agudizado. Por eso este medio se ha volcado a Internet. Así que, una frustración que quedan ganas de seguir diciendo, te quedan ganas de seguir reclamando, te quedan ganas de seguir reflejando la realidad. Y bueno, hacerlo por las vías digitales en la ciudad y en el país en el que estamos, sabemos que no tiene el mismo impacto. La imprenta de El Nacional también está paralizada. Hace seis años, el Estado decidió que controlaría la distribución del papel. Los medios críticos con el gobierno, como El Nacional, fueron acallados. A esto se le suma la censura. Así fue muriendo la prensa. Las empresas hoy en día no son rentables. El Nacional se agravió en el tiempo, pero porque fue apuntada. Como era crítica del gobierno, el gobierno la atacó por otros lados. La atacó económicamente, la atacó con censura. Tengo prohibición de Conatel. Una de las prohibiciones que tengo yo de Conatel es, no puedo informar cualquier cosa que genere sosobria. La oferta informativa impresa en Venezuela es cada vez más magra. Además, los medios de información online trabajan con una seria limitación técnica, porque Internet muchas veces no funciona.